Un cator es un cator, si lo van a marcar Este padre es de guitarra, la vida tenemos pasada Este padre es de guitarra, la vida tenemos pasada Los pincueblas razonado, yo sin plato enamorada Los pincueblas razonado, yo sin plato enamorada ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! La luz por ella Un cator es un cator, si lo vas a malcitar Un cator es un cator, si lo vas a malcitar Nunca pienses en un amor, si lo vas a traicionar Nunca pienses en un amor, si lo vas a traicionar Yo volveré a enamorarme, yo volveré a enamorarme Tu vas a decirte a mi mechón, tu vas a decirte a mi mechón Y solo por hacerle caso, este loco corazón Y solo por hacerle caso, este loco corazón Eso dice que un saludo más corredor Para tener como me imagino Que se aussi muchos de la derria Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Todas las veces me amenazas, porque no voy que ya te vas Gracias por ver el video.